Hoy en el show debe continuar, pues vamos a tener una plática de nostalgia, de recuerdos con una actriz que empezó muy chiquitita. Ustedes la van a ubicar porque la vimos, pues desde chiquita, crecimos con ella y ahora está aquí, es Uzi Velasco. Sí, así. Ay, pelayo. Era su pildorilla. Sí, yo chiquitilla. De lentes, una pildorilla maravillosa de lentes. De lentes, sí, siempre fui chiquita, pero empecé a los nueve años. ¿Nueve años? A los nueve años empecé. Tengo entendido que fue, mira, como siempre las historias, ¿verdad? Te cuenta la leyenda. Yo fui a acompañar al casting a no sé quién y no querían mi papá. Yo estaba ahí. ¿Cómo fue tu incursión? Pues así, justo, justo así. Empecé en Anita la huerfanita a los nueve años. Yo desde chiquita quería ser actriz, bueno, he contado muchas veces, actriz, cantante y lo que fuera, bailarina y demás. Y entonces, pues, me encantaba, en vez de jugar con muñecas, jugaba con un tocadiscos, que para los que no sepan qué significa lo que viene siendo el tocadiscos, dícese de un aparato que tocaba música, ¿no? Entonces, pues, yo bailaba y cantaba a todo el mundo y hicieron una convocatoria, Raúl Velasco, para las niñas de Anita la huerfanita. Y entonces, pues, dijo mi mamá, pues, hay que ver qué. Pero, pues, no le dijimos a mi papá porque mi papá decía que primero muerto que una hija artista, ¿no? Era clásico. En esas generaciones de nuestros papás era, no, la vida de perdición. Es que hace rato estaba justamente oyendo una entrevista y decían que si te dedicabas justo a eso, era como ya, se perdió la niña, ya, pobrecita, ya se fue por el mal camino y pues sí. Es que sí hubo quienes. Pues sí, y esa época era diferente. Entonces, bueno, pues, entré a la audición y entre dos mil niñas escogieron a siete y, pues, tuve la fortuna de que entre esas siete, pues, estaba yo. Y así empezó mi carrera. Mi papá me dijo cien representaciones y a las cien representaciones le dije a otras cien. Bueno, dame ya. Y así nos fuimos yendo como gordos en tobogán y así me eché diez años. ¿Y la tele cómo llega? Pues llega así. La verdad es que para mí fue fácil porque me llaman para hacer programas en Canal 11. Ahí estando en Anita la huerfanita y, pues, hago programas muy padres como Reguilete, como... Como en conducción. En conducción, sí, en conducción. Y, este, padrísimo, la verdad estuvo muy padre. Y después de ahí, pues, me llaman para Televisa y ahí empiezo. Alegrías de mediodía. Empiezo con Alegrías de Mediodía, que después se convierte en chiquilladas, pero, pues, hago... Tengo, no sé, mi mamá dice que más de dos mil programas hechos porque, bueno, hice Cachun Cachun Rarrá, Mi Colonia La Esperanza, este, Mis Huespedes, muchos años, con María Victoria, Alfonso Sayas. Ay, Doña María. Sí, hermosa. Qué hermosa. Un pan de Dios, ¿no? Una reina adorada del amor, de veras, princesita, sí. Y qué bueno que todavía sigue entre nosotros. Sí, 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 sí. De las pocas que siguen entre nosotros. Sí, además divina, ¿no? Sí. La verdad es que tuve la oportunidad de trabajar con gente muy, muy importante. La verdad es que ahora, este, pues, que pasa el tiempo y que dicen, no, es que cuando haber trabajado con... Yo digo, yo trabajé. Yo trabajé. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo era ser una niña artista entrando a Televisa entre todos estos actores, los galanes de las novelas? Y tú llegabas a los foros con otros chavitos, ¿cómo los tratabas? Pues no, no con otros chavitos. Fíjate que cuando yo entré, fui de las primeras que entré, no había muchos niños en Televisa ni en nada, porque había muchos actores que no les gustaba trabajar con niños ni con animales porque decían que los niños y los animales les quitaban foco, ¿no? Ah, claro. Entonces, este, pues, no les gustaba, entonces, pero yo tuve, yo fui muy afortunada, la verdad. Yo, la verdad, este, patinaba en el, en el foro A de Televisa a Chapultepec, el que se cayó cuando el terremoto. Hacía bromas con María Victoria, con Alfonso Zayas, hacíamos bromas y me querían muchísimo, y yo a ellos, la verdad, también. Este, entonces, era, era padre porque ellos se convertían en niños conmigo, jugábamos, hacíamos bromas, te digo, y todo esto, pero al final, pues, estábamos haciendo una cosa responsable y una cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues, era, era padre. Ahora, chiquilladas, que había tantos, muchos otros niños. Sí. Estaba ahí, luterito. Alegrías de mediodía, empezamos con Alegrías de mediodía, que era nada más un día a la semana, era, era toda la semana, pero el de niños era solamente un día a la semana. Ok. Estaba en, los otros días estaba Benito Castro, Gilda de Necken, ¿no? Los otros días, claro, y había uno de puros niños. Y estuvimos ahí muchísimo tiempo, que era a la hora de la comida. O sea, claro, nosotros no grabábamos, no era en vivo y entonces se grababa por la noche, la tarde. Supongo que venían de la escuela. De la escuela y directo para allá y salíamos a las 1, 2, 3 de la mañana de grabarlo, porque, pues, si se acuerdan, hacíamos, este, hubo épocas que hacíamos juicios a los malos de los cuentos, o sea, maléfica, o sea, sí, ¿no? O hacíamos parodias de otras cosas, o imitábamos a gente. Entonces, pues, era, la producción era complicada, ¿no? Y sí, ahí había muchos niños. Estaba, pues, Alex Intec, estaba Chuchito, estaba Lucero, estaba, después cuando yo salía, Anaí y demás, o sea, fue semillero de muchas personas, Ginny Hoffman. ¿Quiénes fueron tus amigas ahí, con tus más confidentes, con quien más te hallabas, que platicabas? Mira, que yo pueda decirte, la verdad es que con Lucero siempre tuve una relación muy padre, ¿no? No la veo, pero, pues, fui invitada a su boda, por ejemplo, muy agradecida. Y su mamá y mi mamá también fueron siempre muy amigas. Alejandro, Alex, cuando lo veo, cuando nos vemos, nos vemos con muchísimo cariño. Y tú, que petaca, fueron lindas siempre también, muy lindas sus papás también, muy amables. Carlitos Espejel, cuando nos vemos ahora todavía nos seguimos viendo y la verdad nos vemos con mucho cariño. Yo sé que detrás de esa pantalla, nuestra generación debe estar sonriendo, acordándose de toda esa época. Crecimos con ustedes, los veíamos, eran de lo poco que nos dejaban ver los papás. Claro. ¿No? Porque novelas, pues, al menos a mí no me dejaban ver. No, a mí tampoco. Pero los veíamos a ustedes, haciendo sus chistes, imitando que a San Ludozki, haciendo este tipo de cosas. ¿Cómo lo vivían las mamás de los artistitas? ¿No había como estos protagonismos de que es que salió más mi hija que la otra? Sí, no, bueno. Al revés, salió más tu hija que la mía. Justamente, sí, mucho. ¿Sí? Eso sí había mucho, sí. Sí, había varias personas que así lo manejaban. La verdad, así era. Entonces, cuando yo salí de chiquillada, yo ya estaba un poco cansada de ese ambiente que se manejaba justamente por eso. ¿Por las mamás? Era complicado. Sí, por las mamás. La verdad, había unas mamás que, ay, sí, pues, esas cosas, pues, es como, yo pienso que está muy bien ir a cuidar a tus hijos, como lo hicieron mis papás y mi mamá, que siempre estuvo al pendiente. Y otra cosa es, pues, buscarle tres pies al gato y meterte en chismes y en estas cosas, ¿no? Y entonces era complicado, pero bueno, pues, yo la verdad es que estuve el tiempo que tenía que estar. ¿Quién se alcanzó de eso, tu mamá o tú? No, fíjate que siempre me dieron libertad. Yo creo que las dos, la verdad, las dos. Pero ni era de, oye, estamos cansadas, vamos a salirnos. No, porque gracias a Dios llegaba otro proyecto. Y entonces era, que si ibas a hacer una película a Brunsville, ibas a estar un mes allá y con, este, con Pedrito Fernández y yo, o sea, increíble. Sí, claro, vámonos. Este, que si ibas a hacer una novela ahora y va a estar también Lucero, bueno, pues. Padrísimo. Ajá, ¿no? Que si te llamó Ernesto Alonso o Valentín Pimce. Es que antes de que te me vayas tan rápido, porque ella ya va rápido. Vas rápido. Ya voy rápido. Ustis. Perdón. Acabas de, entras a chispita. Chispita. Sí, de allá. Se rumora que tú ibas a quedar para chispita. No, fíjate que no se rumora. La verdad es que no es así. Yo siempre audicioné para el... De la mala. Sí, la mala. La malvada, maldosa. Que la verdad es más divertida. Ay, claramente. Sí, es verdad que había otra persona que estaba para chispita. Eso sí. Ah, sí. Que hizo todas las audiciones. ¿Qué le hace? Ya pasaron como 50 años. ¿Quién iba a ser chispita? Otra muchacha muy bonita también. Hizo ella todas las audiciones y a la hora de la hora arrancan, tan, tan. Y le dijeron, dijo mi mamá que siempre... No sé qué le dijeron, pero se apareció Lucerito. Se vio más lita, mami Lucero. Pues mira, así era. Yo creo que después de tantos años también pienso que lo que es para ti nadie te lo quita y lo que no es, pues... Claro. Entonces así fue, pero yo no audicioné para nada. ¿Tú no audicionas? O sea, no audicioné para hacer chispita. Es mentira. Eso sí es un rumor falso, de la falsedad falsosa. Entonces era otra chica que dijo yo iba a hacer chispita y siempre no. Y siempre no. ¿Qué recuerdas de esa...? ¿De chispita? Ay, chispita fue muy padre, fíjate. Fue una grabación muy a gusto. Hicimos un equipo bien bonito. Éramos una familia. Yo adoraba a Enrique Lizalde, que es una gran persona. Todo el mundo en aquella época era como Enrique Lizalde. Qué miedo. Sí, porque había, ya sabes que esto de los sindicatos, y Enrique Lizalde se había ido del sindicato. Yo ni verdad ni entendía mucho porque era muy chiquita. Pero era un señor con un carácter muy rudo y así. Yo lo adoré. Lo adoré y cuando nos veíamos después de haber terminado ese trabajo, siempre lo quise mucho. Alma Delfina, Leonardo Daniel, que sigo viendo. La ciudad de mi hermano, Lucero. ¿Eran comadrichimas tú y Lucero? Pues eran de nada. Éramos comadrichimas y mi mamá y su mamá comadrichisísimas. Entonces la verdad era un... Se hizo un bonito ambiente de trabajo. Estaban ahí con Valentín Dreamstein, Angelinesma, Arturo Lorca, gente muy querida para mí que la verdad es que nos trataron siempre súper bien. Tengo muy lindo recuerdo. Era de estas novelas larguisimísimas, ¿no? Sí. Sí, fue larga. Catorce capítulos, diez capítulos. Estas eran... No, ahí eran dos años en el foro, ¿no? Cientos de capítulos, no sé cuántos fueron, pero sí eran un chorro. Como el de que hablamos la otra vez con Mauri, que el mundo de juguete también. Sí, el mundo de juguete sí fue más grande. Sí fue más, sí, sí. También me llevo muy bien con Gracielita Mauri. Y la verdad es que yo, este... ¿Hiciste buenas a mí? Sí, sí. Creo que soy poco complicada. Entonces, este... Siempre tuve buena relación con la gente con la que trabajé. Entonces, cuando los veo, pues nos vemos con mucho cariño. Oye, aquí hay algo que se dijo ahorita que dijiste chispita y que fue toda esta época donde andaba por ahí el productor Sergio Andrade, buscando talentos, haciendo música para ellos. Se dijo que fue hablar con tus papás, que fue a tu casa porque te echó el ojo. Pues no se dijo, lo dije yo. Bueno. Creo que salió de esta boquita. Exacto. Te echó el ojo, Sergio Andrade. ¿Sabes qué? Mira, Sergio Andrade, como lo dije, era el director musical de Chiquilladas, de Alegrías de Mediodía. Entonces, él nos ponía las canciones, nosotros íbamos a sus casas a ensayar y hacíamos estas cosas, ¿no? Y cuando empezamos a crecer todos, o sea, a crecer me refiero en el ambiente artístico que empiezas a cantar y que te empiezan a llamar, había disqueras en aquel entonces, no es como ahora que todo es por Spotify y todo esto, sino te mandaba a llamar una disquera y decía, ay, qué emocionante, ya me llamó. Entonces, a mí me llamaron y él fue a mi casa a decir que si él me querría preparar y me querría, pues, lanzar y ser grande y así. Y mis papás le dijeron, pues, me parece súper bien, productora está muy chica para eso, te agradecemos mucho por la oportunidad, pero no por ahora. Entonces, sí, yo creo que fue de las primeras personas o la primera persona a la que fue a buscar para decirme, vente conmigo. La verdad es que sería inventar, pensar que era con otra intención o cualquier cosa. Yo digo las cosas como son, o sea, la verdad es que yo no puedo hablar mal. Sí pasó esto, sí fue a mi casa, y ahora, pues, después de ver todas las cosas, digo, ay, hijo, pues, tal vez me salvé, ¿no? Porque muchas de las que sí estuvieron en aquel tiempo, pues, ensayando y sí contaban que él, pues, aprovechaba este momento de estar en el piano con ellas y irlas envolviendo y decirles, ay, tus ojitos y mira qué bonito. Tú no lo vivís. Yo no lo viví, yo no lo viví. Sentiría si lo dijera, la verdad es que yo no lo viví. No, no lo viví para nada, nunca hubo un detalle que yo ahora recuerdo y digo, ay, esto me checa, no. Veo la serie, que me pareció muy interesante, y veo, pues, la manipulación y todo esto que tienen este tipo de personas, que él no es el único, ha habido muchísimos y sigue habiendo en diferentes momentos, lugares, religiones, de todo. Y la verdad es que, pues, me empatizo mucho con las víctimas y digo, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Porque además muy chiquitas les empezaba este arte de la seducción. Porque mientras más vulnerables y más... Pero, pues, eso es lo que hacen todas estas personas, ¿no? O sea, no él es el único, no es el único. Digamos que tus papás tenían un buen colmillo y un... Pues, mira, la verdad es que deja tú el colmillo porque la verdad es que creo que yo soy su primera hija, sino que ellos son, pues, capaos a la antigua con la educación así de aquí, la niña todavía. Y entonces, pues, estaba yo muy cuidada, ¿no? Muy, muy cuidada. Entonces, pues, no pasó de ahí, de que fuera, de que me dijeran así, no, gracias. Y ya. Oye, que tú te acuerdes, Lucero nunca te comentó nada, porque a Lucero sí logró como cierto envolvimiento y que, gracias a Dios por lo que se cuenta, mamá Lucero se da cuenta. Mira, yo ahí, en esa parte, fue justo cuando nuestras vidas se separan, justo. O sea, acaba chispita y yo no vuelvo a trabajar con Lucerito más que en dos programas de Mujer Casos de la Vida Real, que son, no sé, esporádicos y hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Pero no volvemos a estar en unos foros, en los camerinos, platicando, conviviendo nuestras anécdotas, nuestras vidas. Entonces, yo me pierdo en esa, y ella está dedicada a hacer su disco y a seguir su carrera artística y yo la mía. Y entonces, la verdad es que nunca hubo un, oye, ¿qué crees? Un, fíjate qué, o, ya no. Y yo la vuelvo a ver, ya sí, hasta la boda, ¿no? O sea, realmente ya no, nuestras vidas ahí se separan. Para el doble de chispita que buscaban en XCTU. Estábamos en chispita, ahí estábamos en chispita. Nosotros estábamos en chispita cuando se hizo esa doble de XCTU y ganó Gloria Trevi. Y sí, conocí a Gloria Trevi y a su hermano y así sí, ajá. Muy lindos, muy linda familia, pero conocer de conocer de hola qué tal, cómo estás, qué linda. Y verdaderamente a mí me cayó muy bien y su familia, la mamá y así, convivimos casi un rato, ¿no? Del trabajo, pero nada. Pero sí, estábamos ahí todavía en chispita. Oye, ¿y amistad con Jimmy no siguió? No. Porque dicen que no se llevaba con todo el mundo, ¿no? ¿Qué opinas de lo que está viviendo ahorita con todo esto? Que hay gente muy dividida en sus opiniones. Mira, la verdad es que creo que yo sobre esta persona no tengo opinión alguna. La verdad es que, como me dijeron el otro día, pues me hubiera dado lo mismo no haberla conocido. No tienes una buena experiencia de haber trabajado con ella. No, pero tampoco tengo varias cosas y podría tener opiniones, pero las cuales la verdad es que creo que ni siquiera vale la pena. Entonces, este, pues le deseo suerte. No fue buena persona contigo, entonces. No, no fue buena persona conmigo, pero que le vaya bien. No sé, yo creo que cada quien tiene derecho a labrar su vida y todo en esta vida tiene causas y consecuencias. Eso es todo. Se dice mucho de los que fueron niños artistas y que van creciendo y que hay muchos que la verdad no toman a muy bien el crecer y el ya no tener. Yo sé que tú seguiste trabajando. De pronto interrumpiste. Ajá. Por tu vida, tu maternidad, tu todo, ¿no? Pero hablando a veces con personas que nacieron en esto y que crecieron desde chiquititos, pues hay algunos que no les fue muy bien emocionalmente el hecho de desprenderse del soy niño famoso, niño artista y luego ya no. ¿No? En tu caso, ¿cómo fue el decir, oye, fui una niña súper famosa y luego me desprendí de ello para hacer mi vida por otro lado? Pues mira, creo que fue, en mi caso fue muy orgánico. Me salí porque yo quise, ¿no? Porque mi papá me pidió, antes de empezar una carrera ya de adolescente, a los 19, 20 años de adolescente, de tener papeles más complicados y esto, me pidió una carrera. Yo estudié odontología, entonces, si te refieres a esta parte que yo pudiera estar como traumada, como frustrada, como enojada, como estas partes, la verdad es que creo que en mí no, no tengo esa parte, por lo menos consciente, ¿no? Sí, de tener la fama y luego ya no, ya sabes. No, fíjate que fue como muy, de verdad, muy orgánico y además yo sigo muy agradecida porque después de tantos años que lo dejé por, de trabajar por mis hijos, porque me casé y por todas las cosas, porque me puse a trabajar en otra cosa por miles de cosas, este, la verdad es que siempre tengo bonitos recuerdos y gente que me, que me recuerda y que me paran para decir, o sea, después de tanto tiempo o que me escriben en mis redes sociales, entonces no tengo más que agradecimiento porque, ay, yo me acuerdo de ti, tú crecí contigo, puros recuerdos lindos, puras cosas bonitas me escriben. No tengo esa experiencia de que me escriban horrible haters de, tú, maldita, vieja, hija, no sé. ¿Qué le hiciste a Lucerita? Sí, sigo muy molesto por todo eso, ¿no? No, de verdad que no, o sea, tú las puedes ver y de verdad. No, es que siempre te digo, detrás de esta pantalla sé que hay gente que está sonriendo porque les traes esa época de la niñez. Y soy afortunada por eso, gracias a Dios, entonces la verdad es que no estoy ni frustrada, ni enojada, ni molesta, ni me quedé con el gusanito de no, porque cuando decidí o he decidido ahorita hace unos años regresar a hacer cosas, pues la gente que me conoce me sigue diciendo, ay, qué padre, ay, haz algo más, ay, y ahora que quiero hacer, lo que sí es que creo que ahora que estoy tratando de regresar a hacer cosas, las cosas, ¿no? Me está costando mucho trabajo, las cosas no son como eran antes, ¿no? Claro. No es como que llegas y... Ya llegué, Irene, chamba. Pásela, señorita, pues no, entonces, este, me está costando trabajo, pero bueno, estoy en el camino y, pues, pasará lo que tenga que pasar. ¿En qué momento decides, o sea, tú dices, tu papá te pidió una carrera? Ajá, a los 19, 20 años. ¿Fue difícil tomar esa decisión después de haber hecho películas, obras de teatro, de todo? Fíjate que no, porque ya era como muy hablado, ¿no? Mi papá siempre me decía, pues desde los 9 años que me decía primero muerto que un hijo artista y con 100 representaciones se le convirtieron en 10 años de trabajo, pues entonces yo creo que ya estaba un poco hecho a la idea, pero creo que las razones que me daba eran válidas. En aquella época tampoco es que los actores estuvieran, o las actrices estuvieran, pues, tuvieran una parte académica, ¿no? No eran, no eran, no se preparaban, o sea, los sacaban de no sé dónde y entonces había unos que casi, pero que ni hablaban, pero que ni hacían, pero que nada. Pero tiene ojos azules. Sí, o no es que, o sea, no, digo, no estoy hablando de la generalidad, pero había muchos de ellos, y mi papá veía eso y decía, yo quiero que tú estés preparada, que tengas una carrera, que, ¿no? Entonces, bueno, pues, así fue. Le hiciste caso. Sí, le hice caso y la terminé, antes de terminar la carrera, que sí la terminé, sí estoy titulada, decidí casarme, ¿no? Como habíamos platicado ahorita, tuve a mis hijos muy chiquita, ¿no? Entonces, este, pues, una cosa va llevando a la otra, tienes un bebé y luego viene el otro y entonces empiezas con esa, ese camino. Y entonces, pues, no, nunca me dio ni tiempo, ni tampoco creas que me, después de que acostaba a mis hijos, decía yo, ah, mi carrera artística, ¿dónde están? No. Yo estaba en el rollo de los niños. Sí, las hay, que les lloran a las, pues, viejas glorias, ¿no? Sí, sí, yo no dudo, o sea, yo creo que también he tenido la oportunidad de trabajarme a mí misma, ¿no? Siempre he estado muy, muy al pendiente de mí y entonces trabajo con mi persona para ser mejor cada día y para vivir el hoy y el de ayer ya ni está y el futuro, pues, no sabemos si vamos a llegar, ¿no? Entonces, trabajando en ti es creo que la mejor forma de vivir plena día a día con lo que tienes, ¿no? Hay por qué añorar lo que tuviste, al contrario, agradecerlo porque fui de verdad muy afortunada y esperando que lo que venga sea padre. Oye, dime una cosa, se hablaba también que en aquellas épocas, pues, muchos productores, ya sabes, que si el catálogo famoso, que si los productores, que las propuestas indecorosas, todo ese tipo de cosas que si ya sabes, si entras a mi oficina, sales con papel, estas cosas que se hablan. Pues yo no sé si fue. ¿Te pasó? ¿Te tocó? No, no me pasó quizás porque yo era niña. Bueno, pero ya los 18, 17 que estabas por ahí. Sí, la verdad es que yo, de verdad, me encantaría decir, porque soy muy honesta y te diría, sí, lo vi, pero pues no me acuerdo, no me quiero acordar, pero la verdad no lo vi, nunca pasó por mí. El ambiente artístico, yo te podría decir que todo el mundo dice, que el ambiente artístico es terrible, la gente se dedica a unas cosas, o sea, unas cosas horribles, ¿no? Hombre, es que la... Sí, pues sí, pero también ahora que me he dedicado a otros, este... Y en todos los ambientes. A otros ambientes, me parece que están iguales. Es lo mismo. O sea, ¿sabes qué pasa? Que hay foco, ¿no? Hay cámaras, hay... ¿no? Son famosos, claro, claro. Una persona que hace algo en una empresa, en una fábrica, pues al día siguiente no sale en la tele, fulanita de tal en el baño estaba con el jefe, ajá, ajá, eso no sale, pero sale aquí, ¿no? Fulana de tal, se metió a la oficina, se hizo... El chisme del lavadero, el chisme, la vecina le puso el cuento. Pues sí, y como bien dices tú, que dice, que cuenta, ¿no? Que cuenta la leyenda. Que allá, que el primo, que el tío, que quién sabe, pero vio, pero quién sabe y ya salió. Bueno, entonces siento que verdaderamente está súper satanizado el clima. Pero sí pasó, sí pasó, o sea... Pues sí puede pasar, pero a poco no me digas que no pasa. Tú trabajaste con Sasha en vaselina y Sasha apenas está diciendo de un abuso que vivió muy chiquita. Pero ¿a poco no hay en otros ambientes la misma canción? Claro. O sea, o que dejaste ir a tu hija a la casa de fulanito y estaba el abuelito, el tío, el primo, el sobrino, ¿verdad? Buena persona que le dijo, mira, ven, pásate, te voy a enseñar. Y le enseñó, ¿no? Es lo mismo, ¿entiendes? O sea, yo no estoy diciendo que lo vamos a normalizar, lo que estoy diciendo es que en todas partes se cuesten hablas y que hay cosas y que hay que hablarlas. Y yo felicito y las admiro a las personas que a la edad que sea son tan valientes de sacarlo. Estamos en una sociedad en donde decir cualquier cosa cuesta caro. Y más ahora con tantos medios, todo el mundo tenemos un aparato informativo. Antes era, tenía que estar, tenía que coincidir que estuviera el paparazzi o la periodista con la cámara. Hoy todos somos periodistas, hoy todos tenemos, todos somos capaces de grabar hasta el más del vecino, ¿no? El chisme. Y entonces está complicado, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una época complicada. Son la gente muy valiente, compañeras mías que han sacado las cosas, mi corazón y... Valentía, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, mira, en tu caso tampoco tuviste este tipo de cosas. No lo vi. No, no me pasaron, de verdad. Porque me encantaría o no, a lo mejor que tal que hubiera una y entonces ya no me cuesta ningún trabajo. Cuento que en el foro, chialalá, me vio así con cara. No, estuve en vaselina. No, estuve en vaselina. Y ahí andaba Luis de Llano, ya con... Y fue conmigo un tipazo, yo lo, lo queremos mucho, mi familia lo queremos mucho. O sea, no te diste cuenta de nada, pues. De verdad, no me di cuenta, o sea, no, tampoco es que anduvieran por la vida, ¿no? Y mira que con los vaselinos yo tengo una relación muy, muy cercana. Yo los junté, hice mi chat, estuvimos todos juntos, he hecho reuniones desde siempre, los amo con todo mi corazón. Pero no, no, no vi el catálogo de Televisa, pues a mí nunca me llegó el catálogo, o nunca tuve la oportunidad de estar. A lo mejor no estaba yo tan sabrosa, no sé. Yo de verdad, es que ¿qué les digo? Así de, ¿por qué? O sea, eso se llama discriminación. No, qué bárbaro. No, pero de verdad que no, no, no. Y el ambiente, bueno, pues sí, 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 hay vicios, hay alcohol, hay todo, pero siento que de verdad, pues están en todas partes, en todas partes, ¿no? No hay que irlos a buscar ahí, lo que pasa es que aquí son nota. Y los famosos, pues están en la mira de los demás. Por eso, es nota. Pasaste por Cachún también. Ay, fui usíxta. Hablando de viciosos. Fui, fui usíxta, la hermana de Calixto. Sí. Sí, ay, a Rodolfo también lo quise muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues Mario Besares es su hermano, y Beto, que también estuvo en Vaselina. O sea, que toda la familia, bien querida por mí. Y sí, bueno, ahí te he de decir, sí, en Cachún sí se manejaba un ambiente... Heavy. ...complicado, el cual a mí tampoco nunca vino nadie. Es que ya eran más grandes. Pero eran más grandes, ¿no? Yo sí, pues yo era la hermana. Ajá. Y ellos ya eran... Pues nadie vino a decirme, oye, gustas, oye, vienes, oye, va... La verdad, no. Nomás veías que estaban en su fiesta y ya. Sí, te voy a decir que tampoco los vi, porque nosotros grabábamos el este, y después ellos tenían sus fiestas y demás. Yo era niña, entonces ni era invitada, ni requerida, y aunque fuera invitada, porque eran lindos conmigo, nunca me hicieron feo, pues mis papás no me podían llevar, porque tampoco era como que, ¿qué hacía yo? Yo tendría... Era una fiesta de grandes, ¿no? Sí, claro. Claro, ellos ni eran preparatorianos, eran más grandes. Entonces, me llevaban a lo mejor diez años. Ajá. Sí, nada que ver. ¿Qué hacía yo? Nada que ver. ¿Qué hacía yo? Entonces, querida, sí, los quiero. Lupita Sandoval, la sigo queriendo muchísimo. Cuando nos vemos, nos vemos con cariño. A todos ellos, ¿no? Conmigo fueron lindos. Y además, pues, si yo era la niña, pues me trataban con cariño. Y yo, de verdad, no tengo nada, nada, nada malo que decir para hacerme famosa. Ajá. No, no, ni es necesario. La gente te recuerda por tu trabajo. Sí. Y... Y a mí mismo se me antoja eso, ¿sabes? A mí a veces me han dicho, oye, con lo de Sergio Andrade, mira, vamos a darle un... No le vamos a darle ningún nada, no le vamos a dar nada. Yo les voy a decir lo que fue y lo que es. O sea, si yo así, por eso voy ahora. O sea, no me interesó, hace muchos años, no me interesa ahorita. Ajá. No me interesa, no soy esa persona. Yo no soy esa... Oye, también estuviste en medios impresos. Sí, trabajando en medios impresos. Cuando me divorcio, me voy a trabajar al periódico Reforma. Y trabajo ahí, bueno, sin saber nada, porque yo era odontóloga y pues teniendo que darle de comer a mis chamaquitos todos los días, porque comían todos los días. Qué raros, muchachos. No sé por qué, pero ellos así lo hacían. Y entonces, bueno, pues a darle a la chamba y la verdad es que fui muy feliz, fue una etapa muy padre. Estuve en el área de suplementos especiales, en el área comercial. Después de ahí me fui al Universal a poner el área de suplementos especiales en el Universal que no tenía como directora. Y así mi vida, después sí, estuve en una revista, la revista Barrio, con el director editorial de que fue todos los años Roberto Rock, en El Economista y así, en los medios impresos. Así que, sí, esa carrera no la estudié como tal, pero es una carrera que me apasionó y que la aprendí después. Desgraciadamente también hoy los impresos, pues no son lo que era antes, ¿no? No, ya. Los impresos ya murieron. Caput. Y vuelves entonces a los poros. Sí, exacto. Te digo, dejo de, o sea, crezco a mis hijitos, ¿verdad? Que ya son grandecitos, ya son hombres de bien, con trabajo, con una carrera. Y entonces, otra vez me vuelven como que, oye, ¿no quieres hacer? Y yo, ay, sí, una obra de teatro, bueno, sí está bien. Y entonces, o hacer programas, o hacer aquí, o hacer allá. Y entonces, ahora que ya quiero, pues ahora no hay nada, ¿no? Así la vida, así va la vida. O sea, despreciaste mucho. Así va la vida. Ahora que ahora sí, ahora sí que sí, ahora, pues ahora ya no. Entonces, claro, pero además han de decir, no, pues la princesa la quiere de dama joven, no, así sofisticada y exótica. No. Oye, pues si Lucía pide de dama joven, ¿por qué tú no? No, pues ella que haga lo que guste, mira, la verdad. Pero pues no, sí, claro, pero pues no, yo no. Y hay muchos papeles. Entonces, bueno, yo estoy esperando que, pues que alguien me dé la oportunidad una vez más de regresar a lo que me apasiona y a entrarle con todas las ganas a trabajar. Y pues te digo ahora que ya, pues mi vida vivo sola con mi perrito. ¿No eres abuela todavía? Todavía no, todavía no. Y mis hijos, la verdad es que están renuentes como todos los chavos hoy en día, ¿no? Es como que, o sea, de veras, mamá, ¿quieres que yo traiga un hijo a este mundo? O sea, ¿no estás viendo yo? Sí lo veo, pero yo quiero un... Está... Sí quieres un bebé. Sí, me encantaría, me encantaría. Sería yo feliz, pero pues también veo la verdad de los chavos. O sea, no está fácil para ellos y para los niños es un mundo... Pues para empezar ya no les vamos a dejar ni agua. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate la boca! Oye, estuviste hace poco con Osorio, ¿no? ¿Con Osorio? ¿En el marido tiene familia? ¡No! ¿No? ¿No estuviste ahí? No, no, no. No me invitaron. No te pasaron nada. Ese chisme... ¿El llamado? No me pasaron el llamado. Es que yo lo tuve en mis manos. Ah, sí, y ese chisme no me lo... No te lo sabes. No me lo sabía. Ojalá que hubiera estado. Bueno, es que te estoy vaticinando. Ah, qué bueno. ¿Eh? La tercera parte... Pero esa novela ya acabó, entonces... No, la tercera... Va en la segunda. ¿Ah, sí? Va a la tercera hora. Ah, no me digas. Ah, entonces Osorio... Estoy lista, Osorio. Ahí está. Estoy lista. Está lista. Estoy lista. Sí regresarías así, estas jornadas de todos los días. Sí. Siete de la mañana a diez de la noche. Pues es que ya no tengo otra cosa que hacer, ¿no? La verdad es que creo que es el momento. Lo padre, lo noble de esta carrera es que siempre hay papeles para todas las edades, ¿no? Para todos los cuerpos, para todas las... O sea, es la tía, la prima, la sobrina, la abuelita, la prima hermana, ¿no? Ya sí. Da igual. Sí. Entonces es noble. Puedo pensar que sí puede haber algún... Algo para mí. Alguna... Sí, señorita. Oye, Usi, pero háblanos porque... Háblanos. Digo, háblanos del canal para el que están luego haciendo estas historias, para que la gente vamos a poner en cintillo el canal. Pues es que el ocio hace muchas cosas. Sí, pero pues está padre. Mira, en la pandemia muchos nos reinventamos, hicimos de todo, con de todo para... Mira, soy casi hermana de vida de Miguel Garza, que tiene, bueno, un canal de él, Miguel Garza Oficial, en donde él tiene entrevistas y demás, y después con Tony Barba y Miguel pues desarrollaron un canal, en donde te digo que el ocio hace muchas cosas, y pues estando en la pandemia y todo, es pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, primero empezamos a hacer una web novela que se llama Los güeros también somos macos. ¡Qué bonito! Muy hermoso. ¿Dónde la encontramos? Con un contenido muy bonito. No, de verdad está divertida, porque es una sátira muy padre. Hasta se antoja, ¿no? Son cincuenta capítulos chiquititos, y están ahí en el Miguel Garza Oficial, están ahí en toda la web novela. En Miguel Garza Oficial. Miguel Garza Oficial, ajá. Los güeros también somos. Somos macos. Sí, también soy mala, malísima de Malolandia, pero esta mala sátira de las novelas de... Sí, claro. Sí, 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 sí. Un talcán mucho claro. De esa maldad, no una actuación verdaderamente de maldad así, sino una sátira, ¿no? Está divertida. Está Tere Velázquez, está Talida Polanco también. Hay muchos actores invitados. La verdad, nos divertimos. Eso fue antes de la pandemia, y después de la pandemia dijimos, pues, historias, o sea, estas historias rápidas que puedan ser de comedia, de drama, que dejen a lo mejor algún mensaje, unas, otras no, pero que sean historias, algunas verídicas, otras no, ¿no? Y como, pues, tenemos muchos amigos, actrices y actores que la verdad están, yo creo que todos compartimos en este ambiente un poquito de locura, pues, nos ayudan, es como de, tengo un personaje que, ay, ándale, sí, como los grabamos rápido, porque son historias de seis minutos, y el canal se llama Crónicas TV. Crónicas TV. Crónicas TV. Y entonces, bueno, pues, ahí están... Las historias, historietas. Historias, ya tenemos muchas, muchas subidas ahí, con, te digo, con muchos personajes y muchos actores y actrices invitados, y, este, en unas actuamos nosotros, en otras no, pero bueno, ahora también armamos de que, pues, estamos aquí, viene a comer muy seguido, y que vamos a escribir un oralé, ¿de qué? Entonces, también estamos escribiendo, pero dirigiendo, pero todo, ¿no? Entonces, está... Pero es lo divertido, ¿no? Está súper padre. Claro, no ganamos dinero, ¿verdad? ¿No te han pagado? Pero estamos divertidos. Pues, ahí no, no, mamá, es que ahí no se paga. Ahí hay alguien que se está quedando con la monetización. No, no hay monetización todavía. ¿Cómo? Pero, pues, si nos ayudan, pues, en algún momento de la vida, pues, sí habrá monetización. Sí te conté que yo estoy dando asesorías para monetizar. Ah, sí, sí. Ah, no es cierto, no. No, pero, eh, sigan al canal, por favor. Sí, Crónicas. Vean las historias. Ayúdenle a los actores independientes. Claro. Mira, hay muchísimas, eh... Ahora, la verdad es que creo que está padrísimo, porque antes era, o estabas en Televisa, no, o no, vaya Dios. No había nada. Y luego empezó Tevasteca y entonces era, o, 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 así, pero ya eran cuatro lugares en donde, pues, si no estabas ahí, lástima por tu, ¿no? Hoy en día el que canta y agarra un celular, como decimos, se pone a cantar, lo sube, se hace famoso, viral, rápidamente, ya está. Entonces es muchísimo más rápido, ¿no? Todo el mundo puede tener la oportunidad de hacer lo que le gusta. Exacto. De tener su canal, de, de, de hacer actuaciones o cantar o declamar o lo que guste. La cosa es atreverse y hacer lo que te nazca y lo que te gusta. Exacto. Y así sale bien. Y entonces, pues, y si le gusta a la gente, pues, está padrísimo. Pero está padre porque aprendimos a que esta parte de la inmediatez que todo el mundo, o sea, hoy en día ni las novelas son de 500 capítulos, ni las, estas son, pues, lo mismo las historias, ¿no? Son historias que te echas en seis minutos. Story time. Seis minutos rápido, ves qué pasó, cómo fue, qué le dijo, le contó, gracias, vaya Dios. Claro. Y listo, ¿no? Entonces no tienes como que estar esperando ni la segunda temporada, ni otros ocho capítulos, ni nada. De acuerdo. Y en el momento que quieras, estás ahí. Así que, pues, síganos. Síganos. Suscríbanse. Compartan las historias, por favor. Sí, exacto. Oye, Uzi, y por último, ¿qué te dice a ti la frase de el show debe continuar? Pues, a mí la frase me parece que es no solamente para el ambiente artístico. Yo creo que el show o la vida debe continuar es tacañón. O sea, significa que pase lo que pase, esto no se para. Todo debe continuar. Entonces, todo depende de ti, de la actitud, de lo que tú quieras en la vida, lo que tú te detienes en lo que sea, en una alegría, en un problema, en una tristeza. Eso depende de ti y el show must go on. O sea, a darme. ¿Qué es tu mejor consejo para salir de la tristeza? Mira, yo creo que la tristeza es un sentimiento, como todos, maravilloso. La cosa es identificarlo. Yo creo que no estamos listos. Deberían de haber, en vez de estudiar los niños desde chiquitos, palitos uno y bolitas dos. Les deberían de dar reconocimiento de sentimientos desde que son chiquitos. Y este tipo de cosas que no nos dan. No las tenemos. Entonces, cuando llegas y dices, estoy triste, ¿estoy triste o estoy enojado? ¿O qué estoy? No sé si comentaré. Entonces, yo creo que a todos los sentimientos hay que darles el debido tiempo, abrazarlos, vivirlos, sentirlos y dejarlos ir. Y en ese momento ni se te quedan ni se te guardan y se hacen apestosos en tu basurero y después cuando los sacas dices, ¿no? Entonces, yo creo que ese trabajar en uno mismo desde el día dos que nacemos es lo que nos queda como humanidad y no estaríamos en el lugar en el que estamos con tantos rencores, con tantas frustraciones, con tantos enojos guardados que ni valen la pena porque ¿cómo para qué? O sea, yo de verdad es que yo no guardo... No vas cargando. En mi basurero no hay nada. Mi basurero es rapidito, mi basurero es exprés. O sea, yo tengo algún problema, lo veo con la persona, todo y vaya... No, yo no guardo... Nadie está en mi basurero. No tengo ningún muerto apestoso adentro de mí. No. Es que hay mucha gente que vive y los trae cargando. Y de verdad que no los juzgo, los compadezco porque... Si ya de por sí es complicada la vida, porque así que digas así a todo el mundo, ¡ay, qué fácil! Yo la tengo súper fácil, la verdad. No, pues nadie, nadie. Y luego venir cargando cosas que ni son tuyas, pues menos. ¿Has tomado terapias? Muchas. Trabajo en mí... Claro. Es lo que te digo, he trabajado en mí muchísimo. Es como canasta básica ya, ¿no? Yo, o sea, Odín Dupeirón, yo lo amo con todo mi corazón, él lo sabe y es canasta básica. Por eso te digo, yo creo que de verdad tendríamos que tener conciencia de educar a nuestros niños chiquitos a reconocer emociones, a saber cómo... Seríamos otros seres humanos. Pero esto empezó hace tantísimos años y apenas estamos despertando, ¿sabes qué? Creo que también te iría muy bien en eso de la terapeada. Sí, está bien, pues a lo mejor la vamos a... ¿Sabes qué? Que la he tomado, pero no me siento capacitada como para darla. Me parece que también hoy en día estamos acostumbrados a cosas muy fakes, ¿no? O sea, el que medio sabe tantito... Ya es coach. Ya es... No, yo ya la doy de esta. Ya es coach. Ya hizo su campamento. Mira, lo que sí me he dedicado también es a dar clases de cocina, que también me gusta. ¿En serio? Y, bueno, yo que le voy... Ya vengo a producirle. Oye, ¿y por qué no hacemos un programa para grabar tus recetas? A mí me gusta mucho, fíjate. ¿Te gusta cocinar? Sí, bueno, mi papá es chef internacional de cocina. Ah, bueno. Y de ahí mi mamá cocina delicioso también. Entonces, pues de ahí mi amor por la cocina. Entonces, me gusta muchísimo cocinar. Y sí, sí, daba clases de cocina antes de la pandemia y así, sí, me gusta mucho. ¿Cocina de todo internacional? Cocina de todo internacional y demás, sí. Sí, debería de poner tu canal. Sí, lo voy a usar. Dale, equipazo. Ya, nos venimos un día de semana. Claro que sí. Usted pídalo. Mándenme su propuesta, ¿verdad? Oye, hoy sí fue un placer conocer más de ti. Y recordar esos bellos tiempos. Te dicen chiquilladas y que es lo primero que te ven a la mente. Me da una sonrisa porque yo toda mi carrera me da felicidad. Fue lo que yo quise, llegué hasta donde yo quise y fui muy feliz. Entonces, realmente todo lo que me digan, mis huéspedes, todas las etapas, Anita la huerfanita, Vaselina, todos y cada uno de los proyectos en los cuales estuve, la verdad los recuerdo con mucha alegría. Qué gozosidad. Qué gozosidad. Sí, una lindurez, sí. Una lindurez. Qué agoticidad. Oye, pues qué bonito. Y bueno, nada, te agradecemos mucho. Nada que agradezco. La vida, pronto te queremos ver en algún proyecto o alguna cosa. Pues yo también, yo también. Señores productores, no se apentonten. Ahí está. Es una gran mujer, una bonita actriz. Ay, muchas gracias, Vera, por todas tus lindas palabras. Y ojalá que así sea, muy agradecida porque siempre que cualquier persona tiene el interés en saber algo de mí, muchísimas gracias. Y a cada uno de los que nos estén viendo, pues también, muchas gracias. Pues Susi Velasco en el show debe continuar. Gracias. 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 Gracias.